Antes que aceptes ir conmigo en el bus que recorre por la costa central Discutir y no querer vernos más y luego hacer el amor frente al mar Cuando faltes esas clases absurdas de tantas matemáticas Vuelvas a hablarme, dinos de este lugar de invierno Casi nadie va a donde se esconde el sol, escóndeme Donde te escondas, luego escóndeme Donde se esconde el sol, escóndeme Donde te escondas, luego escóndeme ¿Quieres volver? Tal vez quedarnos acá Y yo quiero que tú quieras y vamos a caminar al lado del mar Hasta hundirnos en la arena y tú vuelvas a hablarme Vuelvas a hablarme, dinos de este lugar de invierno Casi nadie va a donde se esconde el sol, escóndeme Donde te escondas, luego escóndeme Deja tu olor en mí, escóndeme Mándame cartas, luego escóndeme Cúbreme antes, luego escóndeme Donde te escondas, tú escóndeme Donde te escondas, luego escóndeme